Vamos a conversar con la asesora legal de la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, Alexia Ergas, a quien agradecemos el contacto con División Noticias. Ergas, buenas noches. Virginia Navarro. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Han sido, bueno, horas con casos que han conmovido y mucho a la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que son casos que también nos hacen trabajar día a día. Y sí, comparto la verdad la información que estabas ahí difundiendo con respecto a lo de Muledad y el observatorio de Lucía Pérez. La verdad que son cifras alarmantes y bueno, en el día a día nosotros tratamos de hacer prevención y promoción desde la Secretaría para poder ayudar a las víctimas de la ciudad. En las últimas horas hablábamos de dos casos, por lo menos, que han aparecido en los medios y que conmovieron muchísimo, pero seguramente hay otros tantos que no aparecen, ¿no? En los medios, ¿ustedes también vienen trabajando? ¿Tienen muchos casos en estos momentos donde tiene que actuar la Secretaría de la Mujer? Sí, mirá, estamos ya justo en balance de estos seis meses de gestión. Bueno, de la mano de Jimena Cores, nuestra secretaria, de quien les dejo un saludo. Y la verdad, tenemos atendidas más de 400 mujeres entre todas las modalidades que hay de violencia, ¿no? Violencia física, psicológica, económica, simbólica, institucional, laboral. La realidad es que, bueno, trabajamos día a día con esta temática y bueno, este número va creciendo. No sabemos si en algún momento estarán dadas las condiciones en la ciudad como para que te digamos un día, bueno, la verdad que el número está decreciendo bastante. Las ayudamos en múltiples aspectos, ¿sí? Desde lo social, desde lo legal, con los temas laborales. Sabemos que las víctimas de violencia de género tienen un montón de otras necesidades que quizás también tenemos que atender y bueno, eso es lo que hacemos. Ergas, la intervención que ustedes tienen, decían, es de múltiples formas, ¿no? El acompañamiento, ¿esto se traduce siempre en la denuncia? Ustedes siempre, digamos, lo que aconsejan es que también se radiquen las denuncias en la justicia o a veces no es necesario eso, digamos, es un acompañamiento que no necesariamente determina una denuncia. Mirá, está muy buena tu pregunta porque tenemos, de todos los casos, tenemos casos en los que hay fehacientemente una denuncia ya labrada, muchas oportunidades, son varias, varias la infracción a la prohibición de acercamiento, o sea, tenemos esos casos también, y muchos otros en los que las personas acuden un poco para pedir ayuda que quizás no están listas para denunciar y en algún momento se podrá acompañarlas, quizás el miedo es tanto a la violencia económica, a otro tipo de represalias por hacer la denuncia, que la verdad es que el empoderamiento a veces resulta fundamental y para eso me parece re provechoso, digamos. También pasa mucho con la articulación con la Defensoría Pública, el Ministerio de la Defensa Pública del Chubut, que atiende con el patrocinio gratuito a muchas mujeres y nos vienen a pedir a nosotros este tipo de intervenciones desde lo social, desde, ¿no?, para lo que viene, y también de protección, sin duda alguna, también, bueno, de otros entes municipales y desde ya que también la colaboración de lo que es la Comisaría de la Mujer Zona Sur y Zona Norte también nos trae un gran cúmulo de demanda. También lo que pasa es que nosotros, como cualquier otro ciudadano, estamos a la orden del día con las redes y las noticias y cuando hay algún caso muy resonante también tratamos de investigar, de llegar, buscar las alternativas para que estas mujeres también lleguen a nosotras y poder seguir atendiéndolas o planear algún tipo de intervención que las ayude. Doctora, ¿cómo le va? Facundo Ponce la saluda. Buenas noches. Buenas. Le consulto respecto de los casos que llegan directamente a la Secretaría, ¿cómo se trabajan interdisciplinariamente? Porque entiendo que toma intervención, por ejemplo, el Ministerio Público de la Defensa, la Policía también, ¿no?, a partir de las medidas restrictivas o de seguridad que hay que imponer sobre la víctima o para favorecer a la víctima. También, bueno, entiendo que intervienen equipos psicológicos. Bueno, ¿cómo es el trabajo mancomunado, digamos, de las distintas organizaciones intermedias en este sentido? Claro, tal cual como lo decís vos, estos entes pueden venir y requerir algún tipo de intervención específica y también nosotras, de acuerdo al caso, vamos sugiriendo otras intervenciones. Por ejemplo, desde lo social, algún tipo de ayuda con lo habitacional, algún tipo de ayuda económica por medio del programa Acompañar, que, bueno, es un programa que estamos llevando adelante, administrándolo, ¿no?, porque es de ANSES, y del Ministerio de Mujeres de Nación, y, bueno, se puede llegar a gestionar el ingreso a este programa, que es una ayuda económica. Nosotros sabemos que para el reciente comienzo de la situación de violencia de género, lo económico suele ser fundamental, y, bueno, para eso este programa tiene estas pautas, ¿no?, seis cuotas pensadas de un salario mínimo vital y móvil, equivalente, por lo tanto se va actualizando con respecto a este valor, y lo que tratamos es, bueno, de poder llegar y estar a la orden de lo que nos piden, mismo lo que hicimos con el espacio terapéutico, y resulta fundamental para poder acompañar la situación. Le consulto más en términos generales, y por ahí tiene que ver más con una opinión, ¿no?, pero afortunadamente desde 2015 y desde el comienzo del movimiento Ni Una Menos, este es un tema que estuvo permanentemente en agenda, digo afortunadamente porque todos hoy conocemos de esta problemática. ¿Por qué cree usted que no bajan los números, en cuanto a la cantidad de hechos de violencia y en cuanto a los femicidios, que es realmente aterrador, digo, siendo un tema central en la agenda de todos los días en la Argentina? Es como decís vos, siento que es central, comparto la opinión, pero me parece que todavía falta perspectiva de género en muchos de los organismos, desde por ahí, al momento de tomar la denuncia, algo como una reacción, un momento de contener a las mujeres, ni hablar a veces de los criterios que se tienen en las cuestiones de violencia familiar, desde los juzgados, la verdad que no se puede desconocer eso, y mismo también en la construcción de nuevas masculinidades, también responde a un problema mayor, que también tiene que ver con eso. Cuando hablábamos de los tipos de violencia, en el comienzo de la nota, hablaba también de la violencia psicológica, digamos, hay muchos tipos de violencia, ya de por sí cuesta muchísimo las mujeres que denuncian violencia física, que realmente llegan con marcas y que son absolutamente visibles, ¿qué pasa con esas otras violencias, que son las que no se ven y que ahí debe costar muchísimo más, la intervención de distintos organismos y ni hablar de la justicia? Tal cual, y muchas veces significa ayudar a la persona que problematice, ella podría llegar a requerir o a vislumbrar que es un derecho, y para saberlo tiene que conocerlo, para poder reclamarlo, eso nos pasa mucho, pero bueno, como te digo, pasa también por una parte de fortalecimiento, y además que la verdad es que la violencia psicológica suele ser la puerta de entrada a otras modalidades de violencia y no se puede desconocer. Y a veces este tipo de violencia... Perdón, doctora, yo iba a decir, porque me interesaba lo que estaba mencionando recién, que este tipo de violencia, que a veces es más simbólica o psicológica, también viene después de la violencia física, porque al no ir presos, la mayoría de los violentos, pasa que muchas veces, más allá de que la situación de violencia física ya pasó, la mujer que fue víctima vive con miedo de salir a la calle, de ir a buscar a los chicos a la escuela, se encierran en su casa y en su núcleo familiar porque tienen miedo de salir, eso también es un tipo de violencia, que viene después de la violencia física, pero que persiste en cuanto al trauma que genera. O un parto, puede ser previa, posterior o concomitante, varias modalidades a la vez, una anterior a la otra, y la otra como un amedrentamiento, para que no se realice la denuncia. Sí, comparto tu perspectiva también. Ergas, para que esta charla que estamos teniendo sirva y ayude a quienes están del otro lado y que por ahí están pasando por este tipo de situaciones, ¿cuál es la recomendación? ¿A dónde deben concurrir? ¿Es comunicarse con la Secretaría de la Mujer? ¿Es la comisaría más cercana? ¿O ahí se van a encontrar por ahí con algún impedimento? La realidad es que a veces hay un poco de reticencia a las comisarías a tomar la denuncia, esto es una realidad, si bien debería ser tomada en cualquier dependencia, es importante que las mujeres sepan también que dado el caso que no les quieran tomar la denuncia, están en su derecho de pedir que el móvil las acerque a la comisaría de la Mujer Zona Sur y Zona Norte para que se haga la denuncia pertinente. Volviendo al tema de la Secretaría, nosotras no requerimos el tema de la denuncia, si la mujer tiene miedo o si no está lista y bueno, estamos en Dorrego 732 de 8 a 15 de lunes a viernes y tenemos los números de teléfono que si me permiten los puedo llegar a dictar y si no en algún momento los pueden poner en la pantalla me permitan. Sí, Ergas, así tomamos nota todos y quienes están del otro lado y repasamos esos números. Bien, el número de la Secretaría que lo atendemos la gente que trabajamos ahí es el 297-411-6273 y también contamos con la Guardia por Violencia de Género atendida a las 24 horas cualquier mujer que necesite un asesoramiento, una ayuda en un momento así de urgencia, tenemos la Guardia por Violencia de Género que el número es 297-413-0813 y también en este punto por este número se puede llegar a activar lo que es la institución la Casa del Refugio donde está pensado para víctimas de violencia de género que puedan estar en este lugar de contención por el momento que lo precisen y para atravesar la violencia de género, digamos, de urgencia. O sea, más allá de que no estén seguras de realizar la denuncia, de no saber qué hacer, es comunicarse con ustedes, ahí van a poder guiarlas y acompañarlas en el proceso. Totalmente, sí, sí. La verdad es que para eso estamos y bueno, es también un servicio a la comunidad y la verdad que, bueno, me encanta esto de que se le dé importancia y identidad también desde acá del canal. Y gracias Ergas por la comunicación con División Noticias. Ha sido muy amable.